La capacitación de manipulación segura de alimentos estamos tratando de llevarla a todos los barrios para que todos tengan la oportunidad de acceder a esta capacitación y en el CAMU estamos desde febrero realizando todas las capacitaciones, generalmente son los lunes y la evaluación se realiza el miércoles. Hoy particularmente citamos a todos los feriantes que trabajan en la feria municipal que no tenían el carnet de manipulación de alimentos para también nosotros como su Secretaría de Protección Ciudadana tenemos a cargo de la feria y es importante que todos aquellos que manipulen los alimentos, en este caso frutas y verduras o frutos secos y demás alimentos que se comercializan en la feria tengan el carnet de manipulación de alimentos. Son las cinco claves importantes de la inocuidad alimentaria. La inocuidad alimentaria es que un alimento garantice que no provoque ningún riesgo para la salud de la población y de los consumidores. Y bueno, se habla de todas las enfermedades transmitidas por alimentos, también bueno, higiene, buenas prácticas de manipulación y demás contenidos que están avalados por el Código Alimentario Argentino. Luego que se apruebe la evaluación se les otorga el carnet, obviamente. ¿Qué validez tiene el carnet? Tiene una validez de tres años, es de validez nacional, así que en todo el territorio argentino tiene validez y luego de los tres años se debe renovar con una nueva capacitación, si es que hay nuevos contenidos o bien se rinde la evaluación y una vez aprobada se les vuelve a otorgar el carnet por tres años más y así sucesivamente. En el CAMU la próxima capacitación es el 4 de noviembre que está disponible porque todas las fechas de octubre ya están, está el cupo completo, el 4 de noviembre, 11 de noviembre y después en diciembre. Así que los que se quieran anotar se tienen que acercar a Brownie Belgrano que es la Subsecretaría de Protección Ciudadana y se anotan en esta oportunidad a partir del 4 de noviembre.